La luz está que molesta Un poquito jala para que bailen Jalen, jalen A los celos Solo te queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Solo te queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Solo te queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares Solo te queda dar la media vuelta Y nunca vuelvas por estos lugares 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 ¡Gracias! 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 Somos mnie, sum journey my life, por favor Tengo la dicha de haber nacido Una cortina de luz me llaman vuelta En las palmas y grisas de mi hermoso voy a apagar Llegar hoy a la vida de los manos No sé si no, no sé si no 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 desde la vida de su vida mojita Dile en que tu te sientas con él Por qué no me digas Por qué no me digas Dile en que tu te sientas con él ¡Familia Rodri! ¡Familia Sero! ¡Familia Rodri! 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 No es que mi vida flores, como mi vida no es el mundo Y un poquito más de ti, solo mi amor, onda No es que mi vida, no es que mi vida, no es que mi vida Y un poquito más de ti, solo mi amor, onda No es que mi vida, no es que mi vida, no es que mi vida No es que mi vida, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Qué canciones quieren escuchar? Pidan sus tensiones Noche de luna era, me piden por allá creo Entre licor y licor ¿Sí? Llanto es una madre ¿Amor ajeno? ¿Quién canta ahora sí? ¡Gracias! 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 Quiero saber dónde están las chicas solteras de esta noche ¿Dónde están las chicas solteras de WhatsApp? ¿Dónde están aquellas mujeres ¿Dónde están aquellas mujeres que no dependen de un varón para tomar? ¿Dónde están esas mujeres que hoy están disfrutando compartiendo con la familia? ¡Y los varones que nunca piden permiso para tomar! ¡Salud muchachos! Que vivan y que beban esta tierra eternamente porque primero es Dios segundo de la familia y tercero de su pueblo porque somos de la región del centro del Perú Y porque así compartiremos Nuestras costumbres y tradiciones Miriam Que le grita verte en esa tierra maravillosa Hoy Con la hermana La hermana prima de José, ¿verdad? No sé tu nombre mejor, perdóname Pero te conozco Doris Doris de mi corazón Es un placer Nos vamos a Estados Unidos Toda una vida Salud, salud Doris ¿Estamos en Dios? ¿Dictor? ¿Dictor? ¡Potre nuestro! ¡Llántos de una madre! Porque a veces Nadie sabe lo que me da Porque ahogamos penas y princesas Encuentra la luz de mi casa Y siempre te recueve Estabue Dame yo Y siempre te recueve No me vale No me vows No me vows respira y se me desvira de mar con valor amale respetale por corazón por su heredad por su heredad por su heredad por su heredad de un ser 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 heredad Sólo me pido a Dios, tu corazón porque me ha tomado, porque siempre me ha tomado. ¡Gracias! 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 ¡Salud! 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 ¡He bien! ¡¿Pondesta tu vasco ahí?! ¡Cuándo te amo mamita linda! ¡No tienes la luz de estas miserias! ¡Gracias! Un aplauso para nuestras madres Un aplauso para Dios, familia linda Porque hoy estamos reunidos Tenemos vida, salud Y lo más importante, la familia Que está disfrutando de esta linda noche Papá, a ver, acompáñame por favor Acá hay unos postres, trajo mi papito Para los amigos y amistades A ver por acá, señora linda No me gusta lanzar de esa manera, pero lo voy a hacer Vamos a cantar esa canción Cuando uno sale de casa Sale en busca de oportunidades Sale en busca de... Ayúdame, papá, por favor Sale en busca de tantas cosas ¿Qué es lo que pasa? Ahí está Un pequeño recuerdo Gracias, Pablo Porque cada vez que... A veces compartimos momentos muy gratos Incluso cuando tú estás en las presentaciones Allá encima Tú siempre mencionas guacha De ver, así me siento muy orgulloso Que en cada momento Opusiones Agradezco de una forma muy especial Este es el último día casi de evento A todas las amistades Los familiares que han hecho conciencia Que en nuestra fiesta patronal De la familia Arroyo Se dé con mucho éxito Y mucha alegría También agradezco a todos los oferentes Quienes de alguna forma sumaron Con una gotita de avión Para que nosotros podamos vivir este momento muy alegre También quiero agradecer a Dios Y a nuestros patrones a todos mismos Porque sí, su bendición Que Dios se siga posible este evento Gracias a Liliana Gracias a mi esposa Hoy en día recibimos a Salán Para que nos sigan en el tanto Con sus bonitas músicas Y sé que Salán Íbamos a partir con nosotros a Nueva York Pero por este mismo día yo ya estoy quedando Y les deseo lo mejor Porque ustedes allá Te van representando a la marca Perú Muchos artistas quisieran saberse Pero tú eres el primero Que están orando eso Te auguro muchos éxitos Y encanta la gente Gracias Salcito No te digo bienvenido Guacha Porque Guacha aquí es tu tierra Gracias Sal A nombre de tu madrina y el mío Muy amable, gracias Gracias Guacha Guacha aquí en mi corazón Y ahorita viene la canción de mi madrina Que Dios comienza a llorar Vamos a cantar Maestros, qué alegría compartir hoy con ustedes esta linda noche Cuando salí de mi casa En busca de tantos sueños Prometí volver Ver mi flor Trayendo oro y mucha plata Dije a mis lindos padres Dije a mis lindos padres Dijiendo estar muy contento Pero que no me dolía en el pecho Pero que no me dolía en el pecho Las manos me engorrajadas Las arrugues en mi cara Dijiendo que no me dolía en el pecho Dijiendo que no me dolía en el pecho Dijiendo que no me dolía en el pecho De apoyo a tu vida En tu comida Volver a ver a mi familia, volver a ver a mi familia. ¡Vamos, vamos, vamos! Familia Aroni, familia Acero y a todas las chicas maravillosas que hoy están disfrutando de esta linda noche. Y a los caballeros también. Vamos a cantar porque recordar es volver a vivir y nunca olvidar. Los años pasarán, pero los momentos quedan plasmados en el corazón y en la mente. O no, Kevin. Kevin Roca, Lucero Roca, los hermanos inseparables. ¡Salud, Cristian! El viejo velero, el encargado de la sazón. Con mucho cariño, mi querido Cristian. ¡Mande, maestro! Recordamos al gran Víctor Alberto Gil Málima Picaflor de los Andes. Y gracias por el cariño. Gracias por el respaldo a la familia Gil Artica. Señora Soila, mi amor y mi cariño. Que nos decimos sobrino, tía, pero es de amor y cariño espiritual. Gracias por continuar con ese legado musical. Esta es mi gente, esta es mi tierra. ¡Van de maestro! Las esperanzas de alma mía, tenga tu fe, yo te voy a pedir. Te loco en suelo por esta noche, que soy tu amante, quiero morir. Que soy tu amante, quiero morir. Con los caminos llevo recorrido, vuelve a tu casa a recorrer. Pero en las noches que nos pasaron, eso nunca podré encontrar. Eso nunca podré volver. Que bonito. ¿Dónde están aquellas mujeres? ¿Qué están tomando esta noche? ¿De guacha? ¡Ayacucho! ¿No? ¡Busco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos... ¡Sabe a ver! ¡Vamos en el barco! ¡Vamos, caer! Arrían las cuentas aquí en la tierra, ¿no? Todo lo que se hace, se paga... Así que no se demagó todavía, Mau por eso debe ser un muchacho tranquilo Si no, el karma existe, dice, ¿verdad? ¿Quién es ese señor? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Qué es el karma? El karma es algo que cuando tú haces que llegue el doble. ¿Cómo va a ver? Que llegue el doble, el triplo todo. Salud para mi compañero Kevin, salud, salud. Ahí está toda la apariencia. Para el señor Mario Ramos, Juan Caio. Juan Caio, querido, dice, perfecto. Muchos suspiran porque dice, ¿Vale, con nada, un amor? Muchas espadas, corazón, voy a tu practicar. Muchas espadas, corazón, voy a tu practicar. Y las islas, las esperanzas, la fuerza del dolor. Y las pasas, las salas, la fuerza del dolor. Y las islas, las esperanzas, la fuerza del dolor. Y las islas, las salas, la fuerza del dolor. Y las islas, las salas, la fuerza del dolor. Pobrecito corazón, haces que el abrazo 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 Vamos a cantar ya chicas Pobrecito corazón, haces que el abrazo 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 Me ha ganado paz ¡Gracias! Pobrecito corazón, haces que el abrazo 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 Ponte como no sé Corres de rico caranque Pero no me desplazas Que yo te di mi amor Y te doy Nunca estén con mi cariño Te dejo mal Recuérdate bien que ayer Como es la cara de mi amor Para no olvides jamás Que me están llenando por sentar Solo yo sufro por tu cariño Te dejo mal Memonías de la vida Cuando vamos, no te amo Y cuando vamos, te aman, te buscan, te llaman José Aroni Liliana Acero No quiero volverte a ver No quiero ser el dulce de mi destino Ya justo lo tengo tan sufrimiento Ya no te hagas nada No quiero llorar por ti No se ha hecho daño a mis sentimientos No quiero mirar un nuevo horizonte Link en la voz y un alineo Lo tengo tan활ho Y lo mand縮 en cant cherish Tal vez te recordaras Y lo he puesto'' Diga esta vida, todo se va, solo hay un sufro de tu cariño, que llorarás. Recuerda también que el viejo, no fuiste mi gran dolor, pero también es tu cariño. ¡Diga esta vida! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Diga esta vida! 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 un día me siento bien, por mi padre me pierdes y sufrir, por mi padre me sirví, no me buto a nadie, no me niñas, la palabra, por mi padre me pierdes y sufrir. ¡Ay, dale, go carga! ¡A la gloria, Sés! ¡A la gloria, Sés! ¡Vamos! 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 Porque el estudandero no baila, el estudandero da luz. ¡Salud, chicas! ¡Salud, salud! ¿Quieren escuchar Primicia? La próxima semana lanzamos una nueva canción al ritmo de Estudandada. En septiembre lanzamos el disco completo de San Amor. En septiembre lanzamos el disco completo de San Amor. En septiembre lanzamos el disco completo de San Amor. En septiembre lanzamos el disco completo de San Amor. En septiembre lanzamos el disco completo de San Amor. En septiembre lanzamos un disco completo de San Amor. ¡Vamos en septiembre! Gracias a mí, señor Cajos, por este inrevisión, inesperado, al cielo que hubiera un parque de silencios. Gracias a mí, señor Cajos, por este inrevisión, inesperado, al cielo que hubiera un parque de silencios. Gracias a mí, señor Cajos, por este inrevisión, inesperado, al cielo que hubiera un parque de silencios. Gracias a mí, señor Cajos, por este inrevisión, inesperado, al cielo que hubiera un parque de silencios. Gracias a mí, señor Cajos, por este inrevisión, inesperado, al cielo que hubiera un parque de silencios. Gracias a mí, señor Cajos, por este inrevisión, inesperado, al cielo que hubiera un parque de silencios. Gracias a mí, señor Cajos, por este inrevisión, inesperado, al cielo que hubiera un parque de silencios. ¡Suscríbete al canal! 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 No se ve la cosa que hacienda, que la se va a tomar, vamos a tomar el casulo. No se ve la cosa que hacienda, que la se ve la cosa que hacienda, que la se ve la cosa que hacienda. 1, 2, 3, 2 atos 1, 2, 3, 2 atos 1, 2, powiedz al otro Duval tu la risa Les juicio queDJardaías Pueblo en gemciones Más respira este programa y te abrazoas Contr przedsiębior ¡Vamos más la voz! ¡Aquí va a correr! ¡Vamos más la voz! 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 ¡Vamos! ¡Vamos más la voz! ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 para abajo en línea, para abajo arriba y en los que no puedo, y en los que no a mi paso la rosa a que no se lo contigo no sirva mi gente que se que le digo, a la rosa que se ha ganado, a se ha ganado que se ha ganado, a se ha ganado a se ha ganado, a se ha ganado la gente de Guacha y Guna Uya Los hombres son las mujeres Los hombres son las mujeres Watchar, habría Watchar, habría Watchar, habría Una muy abraca Zulipia, Zulipia, Zulipia Zulipia, Zulipia ¿Quiénes son las solteras? 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 ¡Listo! 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 ¡Chimiento! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué me ha quedado con ustedes? Wachar Por acá Mejor agradecer la mancha Masalene Por acá Por acá Por acá por acá ahora le damos para el público que canta esta canción esta canción cuando salió la escena de la rosa nos salió muchas puertas gracias a Willy Rojas un tremendo compositor una canción chica está cantando así vaya dice ahí la mujer es una bulla que mancha esta por allá que mancha, que mancha todavía si te va mejor la segunda o la segunda la segunda grande que vos arriba el patito que se ve el guayo palma, palma vamos arriba palma, palma vamos a hacer palma, palma una puentecita una puentecita una puentecita una puentecita vamos a hacer una puentecita lo siento que nosotros cuando salió una puentecita una puentecita lo siento que me hace que no caja bueno, maldito no me importe no me importe no me importe si no hay que morir ni mi hijo no hay que hacer o no no hay que dejar no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí me quemo! 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 ¡Aquí me quemo!